Hola, muy buenas, bienvenidos a una dinámica más de Qigong. En este caso vamos a trabajar con una pequeña dinámica para mantener la juventud. Se dice que el Qigong o el trabajo del Qigong en la antigua China está muy asociado a mantener la juventud, a extender la vida y morirse lo más tarde posible, pero en buenas condiciones, con movimiento energético coherente y correcto. Para ello vamos a hacer un pequeño automasaje que seguramente ya conocemos, para activar los meridianos energéticos y una pequeña dinámica de unos pocos ejercicios para seguir con esa intención de expandir y contraer la energía para un flujo correcto, para un equilibrio correcto entre lo activo y lo pasivo, entre esos dos extremos que nos permiten equilibrar y mantener nuestra energía correctamente para evitar que las células se envejezcan y que el cuerpo se mantenga potente y poderoso el mayor tiempo posible. Agargamos un poquito la espalda, vamos a abrir los pies, el ancho más o menos de las caderas o de los hombros y empezamos golpeando toda la parte del cuero cabelludo. Esto va a ser un automasaje rápido, podemos mantenerlo un poquito o hacerlo un poquito más largo dependiendo del tiempo que tengamos. Golpeamos detrás de las orejas, nos vamos a la nuca, golpeamos suavemente, incidimos en ese flujo de los meridianos energéticos que van a través de las fascias, vamos a golpear la frente, frotamos, golpeamos nariz, frotamos, cuenca de los ojos, hacia afuera, frotamos y hacia adentro, masajeamos un poco los ojos, nos vamos a dar las sienes, un poquito en cejas más y bajamos a los pómulos para frotar arriba y abajo, vamos a los mofletes, a la mandíbula y frotamos, importante frotar bien o golpear suavemente, frotando toda esta zona de la cara para también masajear toda la piel, boca y frotamos arriba y abajo. Nos vamos detrás y delante de las orejas, masajeamos el pabellón auditivo por todas las partes, pequeños cironcitos, parte de arriba, parte media, lóbulo, doblamos y frotamos, nos vamos a la marganta, mandíbula, abrimos con fuerza, estirando bien toda la zona, un par de veces por lo menos o tres, masajeamos la lengua, retorciéndola, doblandola y la sacamos con fuerza, vuelvo a repetir, podemos extender un poquito más cada ejercicio, cada golpeo, cada frote que hacemos, desde esa posición, ahora, masajeo en la zona de atrás, y bajo al pecho, golpeo, subo y bajo, talones, bajo, al abdomen, activo los órganos internos, el funcionamiento de los órganos internos, el buen funcionamiento de los órganos internos, va a incidir en ese rejuvenecimiento, mantener el funcionamiento correcto del cuerpo, para que las células no envejezcan en exceso, no mueran en exceso, tenga la energía, el oxígeno, la respiración es fundamental para ese funcionamiento del cuerpo, por eso siempre, inhalo y exhalo por la nariz, lengua tocando el paladar superior, y trato de profundizar, de llevar una respiración larga, profunda y suave, golpeo, puñones, froto, arqueo suavemente, respiro, activo un poquito los glúteos, y vuelvo a relajar, agito un poquito las manos, y empiezo a voltear el hombro, brazo, sigo respirando por la nariz, tanto inhalación como exhalación, sigo activando la médula espinal correctamente, con esa respiración profunda, con esa oxigenación del cuerpo, sigo trabajando la órbita micro cósmica, masajeo, volteo, uno, el otro canto, y masajeo la palma de la mano, así activo todos los órganos internos, muy importante, activar bien los órganos, masajearlos con la respiración, con las torsiones, para limpiarlos bien, y que su funcionamiento sea óptimo, dedos, me voy al otro hombro, costando un poquito, que trabajemos la activación del meridianos energético, pues recordamos que los meridianos básicos, que están asociados a los órganos principales, como riñón, vejiga, corazón, intestino delgado, pulmón, intestino o hueso, hígado, palazo, etc. Así que siempre estamos pendientes, trabajando el funcionamiento de nuestro cuerpo, como he dicho, siendo lo más eficientes posible. delos, golpeo la zona de los glúteos, y voy bajando despacito, golpeando ya con toda la pierna. Como he dicho, el Qigong se asocia al elixir de la eterna juventud, hay tratados de Qigong, de medicina china, justo para ese tema, para siempre tratar el cuerpo óptimamente y impedir que envejezca rápidamente. Vamos a hacer círculos con la pelvis hacia un lado, círculos hacia el otro lado, y siempre profundizo en la respiración, en cuanto note que la respiración se agita, se acelera, paro, vuelvo, de nuevo a un ritmo adecuado, lento, suave, pero profundo. Adelanto un pie, inhalando, abro el pecho, exhalando, recojo, inhalo, exhalo, recojo, inhalo, exhalo, exhalo, expando la energía, trabajo la parte de yang, exhalando, parte yin, y genero ese equilibrio. Trato que la inhalación y la exhalación sean coherentes, que tengan la duración más o menos igual, para darle esa pauta de equilibrio a nuestro cuerpo. Tan importante es recoger la energía a través de la inhalación, como soltar la energía sobrante, lo que no vale, con la exhalación. final, exhalo, voy a ir girando hacia un lado y hacia el otro, voy a cerrar los puños y, muy importante, voy a voltear debajo del ombligo en el también inferior, activo ese punto energético, es el centro vital, centro de energía. y voy relajando de nuevo, golpeo ahora, como si fueran un látigo en los brazos, y un minuto rápido para relajar completamente. Vuelvo al centro, voy a imaginar que cojo algo estirando la pierna de atrás, de un lado, y del otro. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siempre suave, sin acelerarnos, busco esa concentración, esa meditación en movimiento, esa intención en el trabajo. Hoy, busco relajar la mente, concentrarla, mover la energía, expandir y contraer, unirme a esas dos manifestaciones, esas dos proyecciones de la naturaleza. ?... Yin y y yang, me imaginad que tengo un estanque de agua clara y limpia, que cojo entre las manos y comienza a caer por los brazos, por la cabeza, y me va llenando de esa energía, y ying, de esa energía de la tierra. no solo conecto con la energía a través de la respiración siempre puedo trabajar recogiendo energía de la tierra o desechando mi propia energía hacia la tierra para que la transforme puedo conectar con el cielo o con todo el universo para coger energía de esa fuente primaria y cuando voy conectando esa energía empieza a mover, a fluir y a mantener mi cuerpo estable, saludable, en total bienestar recojo, subo, suelto recojo, subo, suelto imagino un sol sobre la cabeza, inhalo y exhalo esa energía es empujada por las manos hacia todo el cuerpo inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo y vamos una última repetición inhalo exhalo 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 conectando esa energía del cielo con la energía de la tierra generando el equilibrio entre ambos, un flujo, un movimiento entre ambos recojo curvo la espalda inhalo, arqueo suavemente, abro el pecho exhalo 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 Una última vez, respando bien esa energía y de nuevo la contraigo, la recojo, junto mano subo y voy a exhalar en cuatro partes. Uno, dos, tres, cuatro, inhalo. Uno, dos, tres y cuatro, inhalo. Uno, dos, tres y cuatro. Muevo un poquito los brazos, los hombros, vamos a hacer una versión de los animales corta, rápida, para seguir trabajando el flujo energético de los órganos y por extensión de los meridianos. Voy a comenzar por un movimiento de mono, para trabajar estómago, bazo, párcreas, desde ahí, giro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo, exhalo, atrás y giro, torsionando bien el abdomen. Uno, dos, uno y dos. Abro despacio. Apoyo una puntera. Voy a inhalar arriba y exhalando, flexiono para un trabajo de brulla, un movimiento de brulla, un juego. pulmón, 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 pulmón intestinal delgado, delgado delgado, delgadito del helfeno,주는 varraft, arriba, bajo, arriba. Bajo, arriba. Bahoo, здоровo, cambio hacia el otro lado. Inhalo. Excelo. Exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Voy a un movimiento al juego del oso, abriendo un pie, puños y giro hacia el interior, riñón y vejiga, vuelvo al centro y recojo despacito cambiando bien el peso y volviendo a mi centro. Abro, puños, giro, vuelvo y cambio bien el peso para recoger despacito al centro. Abro, torsiono, abro, recojo, al centro y al otro lado. Abro, giro, vuelvo, recojo. Podemos hacer el número de repeticiones que queramos, cuantas más repeticiones mejor, más. Vamos a aplicar el beneficio, vamos a integrarlo bien. Vamos a un juego de tigre, saco unas barras hacia adelante, recojo, voy a trabajar hígado y vesícula. Abro, bajo bien la pelvis, cuanto más separo los pies, más intenso se hace el ejercicio. Abro, exhalo, sacando, esa agresividad innata, como si hiciera un rugido el tigre. Recojo, venga, una vez más a cada lado, abro, recojo. Y hacia el otro lado. Sigo con esa concentración, esa respiración que me ayuda a seguir en mi centro, en mi equilibrio. Y finalmente vamos, movimiento de serpiente para corazón e intestino delgado. Exhalo, giro, estiro una pierna, doblo la otra, vuelvo. Cambio, sube la cabeza de la serpiente, baja, giro, inhalo. Exhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Puedo hacer una respiración un poquito más larga, inhalo, hasta el momento que sube la serpiente en el lado y exhalo. Exhalo, volviendo, volviendo, inhalo, alargando bien. Exhalo, inhalo, exhalo, libero, arriba, abajo. Vamos con el último ejercicio. Relajo el cuerpo, voy a inhalar. Retengo unos segundos, exhalo. E inhalando voy a imaginar que cojo energía universal a través de las manos, como si fueran un remolino, un torpedino, donde se acumula la energía. Como si fueran unas pilas. Retengo y con la retención giro las manos y envío, visualizo como envío la energía a la cresta de la cabeza, al chakra corona. Y esa energía va a ir entrando a todo el cuerpo. Finalmente con la exhalación voy a empujar esa energía hacia abajo para que complete todo mi cuerpo y que empuje la energía sobrante hacia los pies y a la tierra. La tierra es la gran transformadora, voy a transformar la energía que aparentemente nos sobra en energía beneficiosa. Por lo que siempre tengo esa consciencia. Inhalo, inhalo, subo, exhalo, bajo, exhalo, inhalo, retengo, giro, envío, visualizo como envío esa energía de las manos a la cabeza, al cuerpo, con la retención. Exhalo, 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 empujo completamente esa energía para que la energía sobrante, y repito, sobrante no digo negativa, sino la energía que ya hemos usado o que se ha bloqueado, vaya hacia los pies. de los pies a la tierra, enraizándonos bien y la tierra se encargará de devolvernos esa energía de manera benéfica, exhalo, inhalando muy despacio visualizo como entra la energía a la mano, retengo, giro, envío esa energía y exhalo inhalo palmas bien abiertas, exhalo, me concentro bien inhalo recojo la energía, visualizo esa conexión a la fuente giro, envío esa energía a la cabeza, al cuerpo y exhalo inhalo, podemos repetir ese ejercicio las veces que queramos esto solo es una muestra, un pequeño trabajo, una dinámica rápida para trabajar ese elixir, esa juventud esa búsqueda que tiene el Qigong desde los orígenes de mantener el equilibrio, el bienestar del cuerpo que no envejezca, vivir lo mejor y más largo en años posible que podamos desde aquí me despido por hoy dando las gracias por el trabajo realizado a todo y a todos y nos vemos en próximas dinámicas muchas gracias hasta pronto a todo un 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 otro un 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 un